Estoy más preparada para los aplausos, para escuchar por primera vez, porque nunca he escuchado que 15.000 personas se rían de un chiste mío, que para escuchar pifias de 15.000 personas. Para eso estoy mucho más preparada. Por supuesto que me acomoda que sea una noche donde hayan más mujeres, y sí, la rutina está enfocada también harto en el romanticismo, en las parejas y en historias bien personales, que yo creo que se pueden sentir hartas mujeres reflejadas en eso. Pero estoy súper contenta, súper contenta del día que me tocó. Cuando me dijeron que me tocó ese día, yo celebré. Y con respecto a lo que hizo la Natalia el año pasado, fue un orgullo gigante que una mujer estuviera haciendo algo de ese nivel tan bueno. Yo soy muy fan de ella, así que más que una presión, siento una responsabilidad de seguir perpetuando este espacio. Por la puerta se abrió, para que vengan muchas comediantes después. Yo siento una responsabilidad y para eso he trabajado de manera importante para que ese nivel esté por lo menos a esa altura. Creo que vamos avanzando de manera lenta igual. Porque sí, me parece que debería haber habido más presencia femenina en el festival, pero también creo que se está abriendo esa necesidad y a lo mejor el mismo público va a pedir que en la otra edición haya más mujeres. Debería ser más equitativo, eso sin duda. Que durante 12 años no se haya subido una mujer al escenario, me parece que no es culpa de las comediantes, sino que finalmente hubo un ninguneo de 12 años. Porque finalmente, me acuerdo, justo cuando fue la Natalia del festival, que había un programa en Canal 13 donde se dijo que no había ninguna comediante mujer que podía enfrentarse a eso. Y después vemos que Natalia la rompe el festival. Mira, para ser mujer es muy grosera. Yo nunca he escuchado que un comediante hombre diga, mira, para ser hombre, muy grosero. No, se acepta. Entonces siento que también se nos tiene que empezar a exigir desde una igualdad. Para ser mujer es bien graciosa. Como que de eliminar ese tipo de cosas. Y siento que de a poco hemos nosotras mismas, las comediantes, ido derribando esos mitos. Quiero preguntar un poco por esa foto que se viste hace dos días en Instagram, donde decías que era Puma. Ah, la más Puma. Sí, por sacar fotos con tu artista. Pregúntate, ¿qué se siente compartir escenario con tus míos? Sí, no fue divertido porque yo fui a la gala vecinal. Y entonces estaba Ibi Agastón de lo auténtico. Y dije, ¡eh! Será muy ordinario que me saque una foto yo con él porque como que soy parte de esto. Y de ahí mi manager, Rodrigo Mena, me agarró y me dijo, ¿qué? Y me saqué una foto y me dio vergüenza, pero me hubiera sacado con tantos más. Mon Laferte la vi y le dije, ¿cómo le hablo? Que le digo que me gustan tantas tus canciones. No me atreví. Creo que ojalá tenga la oportunidad de hacerlo. Estoy gozando como cabra chica, de verdad. Como que encuentro todo. Como que también lo trae. Fui a la quinta, me encontré con la calora de Mora. Y decía, ¡carola! Una enormidad igual. Una cosa que me espantó. Y estoy disfrutando, igual disfrutando de todo. Soy fan de todo el mundo, porque quiero sacarme fotos con todo. Qué bueno que esa sensación de como de pánico del principio ya no existe. Pero esa fue mi primera reacción cuando me invitaron al festival. Y una alegría inmensa. Yo sentía que me estaban diciendo, como digo, estoy goleando. Porque de verdad, como que es un sueño que yo pensé que algún día se iba a concretar. Pero no pensé que tan pronto. Un poco conectando con lo que decía antes. Que a las mujeres se nos aceptan menos un poco la grosería y el garabato. Tiene que ver con también que uno sea honesta. Yo ese día en la Quinta Vergara voy a ser como yo soy. Yo soy buena para decir chuchón. Entonces ese día tampoco me las voy a reprimir. Oye, mi Cata, ahí está Daniela Chiquiahuayo hablando en tu conferencia con esa confianza también. Dándole ese espacio tan merecido al humor femenino. Y hay estas cosas sabrosas que dice el diario La Cuarta el día de hoy. Ponte tú. Comediantes, ¿por qué son tan cabaleros los comediantes? Les gusta hacer cábalas. Con el teatro, con el teatro, con todas las personas que se suben al escenario. Tienen cábalas que es una manera como de asegurizarse. Porque también uno nunca sabe, ¿no? Tú no sabés cuánta gente va a llegar al teatro, no sabés cuánta gente va, si la gente va a ser receptiva a lo que tú estás haciendo. Entonces es una manera como de encontrar algo que te... un piso, digamos. Bueno, recuerdo que el argentino Cuele se cambió de pieza por el número que tenía su habitación afuera. Rodri González también. Rodri González también se fijaba en eso. Y ella dice que es devota de la Virgen de Guadalupe, que va a prender una velita de la Virgen de Guadalupe. Ayer no era el día de la Virgen de Guadalupe. Sí, no, fue hace unos días atrás. Y que también anda haciendo todo, ¿no? Contabilizando los números de la pieza, la hora en que va a salir, el día, qué significa. Pero que tiene mucha seguridad de que va a abrir nuevamente un espacio para nosotras las femeninas. Jenny, ¿te recuerdas que Jorge Alí fue a la gala con las chalas de su matrimonio también como cábalas? Que todos los pelamos, como andaba con esas chalitas bien bajitas. Bueno, de hecho, en la última teletónica, ¿verdad? Yo llegué y lo primero que le dio a don Francisco, a ver, don Francisco el anillo, y tenía el palito de fósforo todavía en serio. ¿No te crees? ¿Sí? ¿Todavía? Con todos los años que llevan, todavía no necesitas eso. Todavía tiene... Antonio Modanovic no se subía a la Quinta Vergara, al escenario, sin que le agarraran el tan bembe. Porque era su cagala que todos los que pudieran le agarraran... Eso es otra cosa, eso es una cábala que también practicábamos en el colegio. O sea, hubo un profesor que no hacía la misma cábala previo a una prueba. Igual, me iba mal. Te iba a decir, a propósito de las chalas de Jorge Alec, me acuerdo también que Rodrigo González también usó una zapatilla desastrosa, que era su zapatilla cábala, su polera cábala. O sea, y lo de la pieza del hotel, no me acuerdo cuál era el número, que la única exigencia que me dio era que el número de esa pieza. Claro, que sale que va a ser que el 4, en muchas oportunidades, el 4, el número 4, en la numerología a veces tiene cargas negativas. Me acuerdo que una vez estuve con la brujita Blanche, y dijo que en la numerología siempre hay que ponerle unos números al lado para modificar el 4, que traía la mala suerte. Entonces hay muchos humoristas y personas que creen en el tema de las cábalas que evitan el 4. Bueno, de hecho, hay edificios que no tienen el piso 13. Yo tengo una amiga aquí en el piso 19, pero en realidad es el 18 porque no existe. ¡Qué onda!